Hola, soy Antonio Julián y os saludo desde el Instituto Fuente Nueva, elegido en la provincia de Almería. Esto forma parte del proyecto de innovación Aula Destaque y como innovación va a ser este formato de torneo, en el que no habrá, como suele haber en los torneos, premios para los ganadores, sino que todos tendrán premios, todos los participantes. Otro, una taza del Instituto, porque hacemos de ambicciones, también se le dará un bolígrafo, también un llavero conmemorativo del evento. Pero vamos rápido a ver cómo está. Esto, así, está el torneo. Y atento, que ya empieza el torneo. Suerte y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!